Luego de varios meses en que la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la UAS registró problemas por la falta de asignación de cargas para los docentes, incluso falta de maestros para atender a la plantilla estudiantil, se efectuó una mesa de trabajo para analizar las asignaciones para el próximo ciclo escolar. Los 23 docentes se reunieron con el coordinador del personal de la universidad para presentar el proyecto, con el que se espera que la situación en la que alumnos manifestaron su descontento por la falta de maestros no vuelva a registrarse. Convocamos a los maestros de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra para entregar la segunda parte del diagnóstico de las cargas de trabajo y de las cargas de los maestros de Ciencias de la Tierra. Sí, porque de hecho son las cargas del siguiente semestre, agosto-diciembre del 2017. Las horas frente a grupos serán principalmente entregadas a los docentes de base. Una vez que estén ordenadas, los espacios que no han sido utilizados se entregarán a maestros de suplencia, que son una cantidad menor a los docentes con base. De hecho deben ser alrededor de unos 23 profesores y debe de haber algunos 4 o 5 que no tienen todavía base, pero es porque no hay materia laboral. Esa materia laboral que está quedando ahorita libre son las que se van a distribuir de conforme a los derechos. Sí, no ya está regularizada, de hecho ahorita traemos propuesta de nombramiento ya para cada uno de los docentes de base. Incluso el día de hoy solamente convocamos a los maestros de base en la Unidad de Ciencias de la Tierra y son los nombramientos que traemos exclusivamente. Todas las materias que no queden asignadas en esos nombramientos de cada uno de los maestros van a ir a tiempo determinado y a suplencia. Con imágenes de Gerardo Sosa, Alejandra Castañeta, Noticieros Televisa.